Tesoro cósmico, el asombroso valor del asteroide 16 Saiki. En los confines del espacio exterior, reside un tesoro celestial que desafía toda noción de riqueza en la Tierra. Este tesoro es el asteroide 16 Saiki, una maravilla cósmica valuada en un asombroso estimado de 700 quintillones de dólares. Si la NASA capturara este asteroide, cada habitante de la Tierra recibiría una suma vertiginosa de casi 93 mil millones de dólares. Descubrimiento legendario El asteroide 16 Saiki fue descubierto en 1852 por el renombrado astrónomo italiano Annibale de Gasparis. Su nombre honra a una ninfa legendaria, la novia de Cupido en la mitología romana. Sin embargo, su valor astronómico eclipsa cualquier historia mitológica. Un mundo de metales Lo que hace que 16 Saiki sea excepcional es su composición, un asombroso 95% de metales, principalmente oro y níquel. Su tamaño y contenido metálico lo convierten en objeto de deseo para la NASA y la comunidad científica. Un laboratorio cósmico La NASA planea visitar 16 Saiki no solo por su valor mineral, sino para estudiar su composición y compararla con la de la Tierra. Este asteroide podría ofrecer valiosa información sobre la formación del planeta y su núcleo. La fiebre del oro espacial El valor astronómico de 16 Saiki ha atraído a empresas y visionarios hacia la minería espacial. Empresas como Yorosan Manen están invirtiendo en infraestructura para la explotación de recursos espaciales. Se estima que la economía espacial podría alcanzar los 2.7 billones de dólares en 2040. Un viaje interplanetario La NASA planea lanzar su nave espacial Saiki en agosto de 2025 para explorar este tesoro cósmico. Este viaje representaría un hito en la exploración espacial y podría revelar secretos cósmicos de incalculable valor. El reparto de una fortuna cósmica Si se dividiera el valor de 16 Saiki entre todos los habitantes de la Tierra, cada individuo recibiría una suma increíble. Este número subraya la magnitud de este tesoro espacial y desafía toda imaginación. Datos curiosos sobre 16 Saiki Nombrado en honor a una ninfa legendaria, 16 Saiki fue descubierto por Annibale de Gasparis en 1852. Tiene un diámetro promedio de 140 millas y una forma de patata según estudios de radar. La misión Saiki de la NASA está programada para llegar a este asteroide en 2026. Conclusión 16 Saiki representa un misterio cósmico que despierta la ambición de la humanidad. Su valor monetario es asombroso, pero su verdadero tesoro podría ser el conocimiento que aportará. La exploración espacial y la minería espacial prometen un futuro emocionante y lleno de oportunidades en el vasto universo. La exploración espacial y la minería espacial, esaудita podría ser el enemigo adentro para elبرino. Los intereses seื่an suscriminales